Dos profesionales de la salud municipal de Pozo Almonte se ganaron centas capacitaciones y pasantías en Cuba donde se practica la mejor medicina de América y que marcan un verdadero orgullo porque postularon cientos de profesionales de Chile y también de Taparugal donde apenas quedaron tres, una de Iquique y la otra dos de Pozo Almonte Macarena Saavedra obtendrá un diplomado en salud familiar donde tendrá conocimientos que luego los pondrá a disposición de sus colegas en Pozo Almonte cabe destacar que los conocimientos en salud familiar buscan fortalecer las competencias de los profesionales de la salud en las diversas áreas del contacto con los usuarios tal como la educación, trabajo en familia, gestión y epidemiología teniendo como foco central las necesidades de los usuarios y sus familias con continuidad e integridad Es una beca más bien una pasantía que anualmente se postula que anualmente se postula por todo Chile los países que se van a México, Canadá, Costa Rica y Cuba ahí van seleccionando según los puntajes que uno va obteniendo cuando hace la postulación y bueno, de acá de la zona norte, lo que es la primera región quedamos de muchas personas, quedamos tres que es una persona de Iquique, la cual no la conozco pero acá de Pozo Almonte quedamos dos que es mi compañera Tamar Silva que trabaja en el Cefam, en la área de farmacia y yo Macarena Saavedra que trabajo en el SAPU, en la unidad de urgencia Básicamente, ¿cuál va a ser la capacitación que van a tener en Cuba? Es un diplomado en salud familiar salud familiar, yo voy a Cuba mi compañera ya fue ya, el mes pasado fue a Costa Rica volvió hace unas par de semanas nomás y dice que fue una experiencia única porque la cultura que es diferente llega con otra mentalidad al tratar a los pacientes, al usuario, a la persona así que lo ideal es capacitarnos para poder volver y implantar nuevas formas de trato y de trabajo con la comunidad ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Son mantienes que están sacando la cara para la región? Excelente, sobre todo porque yo postulé así pensando que no iba a quedar y quedé de la segunda con el mejor puntaje de la región mi compañera quedó de la primera y excelente porque otros años también ha sido igual han postulado personas pero a veces ha pasado como desapercibido no han sabido y han llegado también con esa capacitación y ahora llevamos nosotras dos así que ahora este mes de junio, el primero de junio me voy hasta el 26 de junio me voy a Cuba La salud familiar en la atención de salud debe ser un proceso continuo que se centra en el cuidado integral de las familias preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la enfermedad entregándoles herramientas para su autocuidado su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables en fomentar la acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud en caso de enfermar se preocupa que las personas sean atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad de modo de controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamiento mucho más complejos el asunto de los accidentes escolares con favorito ad 38.5 cm